Música Somos los migrantes que están con Obrador Y la gente se pregunta ¿Y estos quiénes son? Somos los migrantes que están con Obrador Y aquí y allá Morena triunfará Y aquí y allá La lucha seguirá Y aquí y allá La lucha seguirá Y de norte a sur De este a oeste Ganaremos esta lucha Fuerte lo que fuerte Ahorita Quisiera Ya se la saben Y adelante mis hermanos michoacanos Vamos a cambiar a México por un bienestar Cueste lo que cueste Ya se la saben Y a la mía Y a la mía Michoacán Michoacán Ro 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 Una vez más Y a la mía A vos Michoacán Ro 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 Una bonita perra De parte de toda la gente Del equipo de Morena Placito Alvera Que siempre Aunque todos digan Pues que traen estos locos Les voy a decir algo Tratamos de que la gente Que nos mira a través de Facebook Y todas las páginas O sea Cambiarle la mentalidad a la gente Por un bienestar Decirle oiga Ya no se deje O sea Si tiene tierritas o algo Fíjese en esto Ya no se fije en la novela Que le ponen Televista Y todas esas cosas Que nomás quieren tener uno Enfocado en algo Y para estarle robando Todo lo que en verdad Es que su salud Tierra Todo esto Para robarse todos los beneficios Y ahorita que está el presidente Cambiando las cosas Todos los medios de comunicación Están en contra del presidente Entonces Hay que ponernos listos Y hay que pensar Y hay que mirar Y analizar Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrado Porque lo que él dice Son puras palabras De beneficio Para la sociedad Que si todo el mundo Dijera ahorita ¿Sabes qué? Vamos a pensar iguales Le apuesto a todo el mundo Que México fuera un país Chingón Más chingón De lo que ya somos Nomás para que sepa Aparte de que nos han robado 30, 40, 50, 60 años México sigue siendo Y vamos a ser un país Mucho más chingón Le pese a quien le pese Así que ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Así nomás ¡Viva Andrés Manuel López Obrado! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva México! 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 Es el primer presidente que de verdad siento que me representa como mexicana porque los demás se representaban ellos solos. Eso es todo. Muchas gracias a todos los que apoyan y gracias por todo. Es por todas las participaciones. Cuentan, ya se las saben. Somos un grupo amigable, los que le quieran caer aquí. Pura gente transparente, pura gente bonita que le gusta apoyar y apoyar más que nada al presidente de México y la cuarta transformación. Y vamos por el cambio, ya se las saben. Vamos a sacar a México adelante, amigos mexicanos. Sí se puede. 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 Me canso gato. Me canso gato. Me canso gato, señoras y señores, ya se las saben. Sí se pudo. Ahí está, desde aquí, desde la... Aquí unas palabras de una persona, una agradable personalidad aquí en Los Ángeles, el compañero Jesús María Escandón para todos ustedes.